Marcos Pineda, en Entérese, Entérese. El Instituto Morelense de Participación Ciudadana y Procesos Electorales hoy, hoy por la mañana, entregó las constancias a diputados electos de representación proporcional. En acatamiento a lo mandatado por el Tribunal Electoral del Estado de Morelos en el expediente TIM-JDC-160-2024, acumulados, el INPEPAC expidió las constancias de asignación a diputados del Congreso local para la próxima 56 legislatura por el principio de representación proporcional. Ahí estamos viendo las gráficas en donde están recibiendo sus constancias de mayoría algunos diputados electos de representación proporcional. Y el INPEPAC entregó las constancias de asignación a diputados de la próxima legislatura del Congreso local por el principio de representación proporcional a favor de Nancy Alejandra Gutiérrez Hernández y Giovanna América Santana Olaya Rivera en sus calidad de propietarias y suplente respectivamente postuladas por el Partido Acción Nacional. Así también entregó constancia de mayoría a Jonathan Efren Márquez Godínez y a Víctor Iván Saucedo Tapia en sus calidad de propietario y suplente respectivamente. Les entregó las constancias a este que es actualmente el dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional Jonathan Efren Márquez Godínez y a Víctor Iván Saucedo Tapia en su calidad de propietarios y suplentes respectivamente. Allá en las instalaciones de este Instituto de Procedimientos Electorales, hoy se entregaron estas constancias y ahí estamos viendo las gráficas en donde se están entregando estas constancias de mayoría a estos representantes populares que integrarán las 56 legislaturas del Congreso local que entran en funciones a partir del 1 de septiembre. Esto así fue y esto se dio a conocer hoy, hoy en esta sesión que se realizó allá en las instalaciones del Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana de acuerdo al acatamiento de lo mandatado por el Tribunal Electoral del Estado de Morel. Los vamos a ver más tarde, se van a entregar otras y en los próximos días se van a seguir entregando las constancias de mayoría a los próximos integrantes de la próxima legislatura y bueno, les vamos a estar informando aquí en este espacio de periodismo trascendente lo que suceda con esta entrega que hará el Instituto Morelense de Procedimientos Electorales y Participación Ciudadana a los integrantes de la 56 legislatura del Congreso del Estado.